Cuando ya todos venían en su amistad, acuérdate de mí Cuando te sientas en plena soledad, acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar, acuérdate de mí Y si me dices que quieres regresar, yo te diré que sí No voy a reponerte ninguna condición, si quieres tú volver Darme cuenta que imparías sin traición y a hacer cosas de ayer Y si olvidaron antes de nuevo día, tan lleno de armonía Y hoy te vuelvo a ofrecer, cuando sientas tu vida ya vacía Aquí tienes la mía, si quieres tú volver No voy a reponerte ninguna condición, si quieres tú volver Darme cuenta que imparías sin traición y a hacer cosas de ayer Y si olvidaron antes de nuevo día, tan lleno de armonía, que hoy te vuelvo a ofrecer Y cuando sientas tu vida ya vacía, aquí tienes la mía, si quieres tú volver No voy a reponerte ninguna condición, si quieres ver